Vamos a español. Sí, en español. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta tarde vamos a aprender un poquito de, vamos a tener una guía del número de identificación personal contribuyente ITIN. Si tienen una, alguna pregunta al final, pues con gusto les voy a ayudar. Primero, ¿qué es un ITIN? Es un número de identificación personal del contribuyente. El Departamento del Gobierno de los Estados Unidos, llamado IRS, Servicio de Impuestos Internos, otorga un ITIN a las personas que no tienen un número de seguro social. Los ITIN son para aquellas personas con estatus de extranjero. No son elegibles para obtener un número de seguro social, como los inmigrantes indocumentados o los no residentes que realizan negocios en los Estados Unidos. Un ITIN no es lo mismo que un número de seguro social, a pesar de que los dos tienen nueve números. ¿Por qué necesitamos un ITIN? Nos hacen esta pregunta continuamente. La función más básica, la más importante de un ITIN es permitir que una persona pague sus impuestos federales legalmente. Cualquier persona que gane un sueldo, sin importar su estatus migratorio, tiene la obligación de pagar impuestos federales. Un ITIN le permite a esta persona cumplir con la ley. ¿Qué otros beneficios nos da tener un ITIN? Pues también puede, tiene la opción de reclamar a un hijo en los taxes con crédito tributario, si tiene un hijo con un número de seguro social. También nos puede servir como prueba de residencia. En algún momento en un futuro, si un inmigrante puede necesitar una prueba de que estuvo aquí en Estados Unidos, pues puede presentar una declaración de impuestos utilizando un ITIN, que es una forma de demostrarlo. Los ITIN a veces también nos pueden ser aceptados para abrir una cuenta de bancos, tal vez un servicio, filas de servicios públicos a su nombre o para obtener una hipoteca de una casa. También podemos, este número también sirve para asistencia de programas de ayuda común. Los inmigrantes indocumentados pueden usar este ITIN, y aparte de que es un historial de pagar los impuestos, como una forma de tener un buen carácter moral. Eso va a ayudar en un momento que quieran obtener los papeles. ¿Para qué no se usa el ITIN? Aquí tenemos una de las formas para que no debemos usar el número ITIN. Un ITIN no autoriza a una persona a trabajar en los Estados Unidos. Un ITIN no proporciona un estado de residencia legal a una persona con estado inmigratorio. Un ITIN no brinda elegibilidad para recibir los beneficios del seguro social o crédito tributario por ingresos del trabajo. Sin embargo, si un titular de ITIN eventualmente se vuelve elegible para el seguro social en un futuro, si por ejemplo una persona que se convierte en residente permanente legal, sus ganancias pueden ser reportadas con su ITIN, pero luego se unen esto cuando tenga su seguro social. La pregunta es, ¿cómo puedo obtener mi un ITIN propio? Las personas que no tienen un estado legal en los Estados Unidos pueden obtener un ITIN. Los estudiantes extranjeros que califican como residentes en los Estados Unidos, según los días presentes en los Estados Unidos. Un dependiente o cónyuge de un ciudadano estadounidense o residente permanentemente legal. Un dependiente o cónyuge de un extranjero con una visa temporal. Una de las preguntas que nos hacen constantemente es, ¿es seguro para los inmigrantes indocumentados tener un ITIN? Pues sí, la respuesta es sí, es muy seguro. Las agencias de inmigración no usan los ITIN para hacer o cumplir la ley de inmigración. El IRS no comparte la información privada de los solicitantes con las agencias de inmigración. La privacidad de los contribuyentes es parte importante del sistema tributario de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos realmente lo que quiere es que a todas las personas que estamos trabajando podamos hacer nuestros taxes y reportarlos. Es decir, que a ellos no les interesa realmente que tener ningún problema con el estatus migratorio. Nunca van a compartir información. Eso lo podemos ver en la sección 6103 del Código de Rentas Internas. ¿Quién no es elegible para obtener un ITIN? Cualquier persona que ya sea elegible para un seguro social. Es decir, si alguna persona ya está en proceso de obtener su seguro social, esta persona no es elegible para tener un ITIN. Nadie debe tener un ITIN y un seguro social. Esto es que si por algún motivo la persona ya tiene un seguro social, ya sea porque llegó acá al país y tiene un número de seguro social porque tuvo antiguamente permiso de trabajo y luego regresa y luego quiere sacar un ITIN para reportar sus taxes, no puede tener las dos. Pero si una persona llega acá y no tiene el seguro social, quiere obtener el ITIN primero, sí lo puede hacer, pero no cuando ya tiene un seguro social por cualquier motivo. Por ejemplo, si una solicitud de seguro social está pendiente, no se puede emitir un ITIN. Incluso si el individuo completa y envía el formulario W7 que lo vamos a ver a continuación. Una vez que una persona a quien se le ha emitido un ITIN es elegible para un seguro social, la persona ya no puede usar su ITIN. Como les había comentado, si la persona inicialmente empezó obteniendo un número de ITIN y luego con el tiempo tiene la oportunidad de arreglar sus papeles, ya puede obtener su seguro social. Entonces ya no debe seguir usando el ITIN, sino simplemente el número del seguro social que ya tiene. ¿Cómo obtener un ITIN? Paso uno. Primerito, primerito, lo que tenemos que hacer las personas para obtener un ITIN es preparar los taxes. Esto es en papel con un agente. Dije el número de identificación en blanco. O sea, como le vamos a enseñar más luego cómo se llena el documento. Y tiene las opciones también de obtener por medio de ciertas compañías la manera cómo acceder a que gratuitamente les ayuden a llenar los taxes, como tenemos aquí estos tres lugares que les pueden ayudar para obtener, para tener ayuda para hacer sus taxes. ¿Cómo puedo hacer los taxes si no trabajé este año? Pues una persona no puede pedir ITIN sin ganancias presentadas en los impuestos de este año, pero sí puede presentar con un mínimo de 400. Es decir, si la persona llegó apenas en diciembre y trabajó un poco, es decir, tiene ya 400 dólares, ya puede reportar y también conjuntamente obtener el número de ITIN. ¿Cómo puedo hacer los taxes si me pagan en efectivo? Pues hay que llenar una página extra de la declaración de impuestos que se llama Schedule C, que se adjunta al formulario 1040. Es muy fácil de llenar este formulario que también lo podemos ver. Tenemos aquí la información. ¿Cómo obtener un ITIN? Paso uno. Como ya les indiqué, primero tenemos que hacer los taxes, preparar nuestros taxes. El paso dos es encontrar sus documentos originales, es decir, no copias. Tienen que estar vigentes. Entonces, pues tenemos que estar claros de que la fecha de caducidad, si por algún motivo estamos en febrero y a fines de febrero ya se me caducan, eso quiere decir que cuando entren los documentos para obtener la ITIN estarían caducados. Entonces debemos tener cuidado de que los documentos no sean copias y esté vigente. Pueden ser también dos documentos. Ya lo vamos a ver en la tablita a continuación cuáles son estos documentos, que puede ser un comprobante de identidad con foto, un comprobante de ciudadanía de nacimiento en otro país. Aquí tenemos la tabla. Es decir, si es que usted tiene el pasaporte, ese es el documento más importante. Si usted tiene el pasaporte que tiene que ser original, no una copia, con eso estaría bien. Si usted por algún motivo no tiene el pasaporte, entonces se puede presentar este tipo de documentos, que puede ser la licencia de conducir de Estados Unidos, la licencia de conducir extranjera, identificación estatal de Estados Unidos, o una tarjeta de identificación militar en Estados Unidos. También tenemos estas opciones acá que prueban la identidad de un extranjero. Por ejemplo, puede ser la identificación con fotografía de los servicios de ciudadanía de inmigración de los Estados Unidos, visa emitida por el Departamento de Estado, tarjeta de identificación militar extranjera, documento de identificación nacional vigente incluso con su nombre y fotografía, tarjeta de registro de votante extranjero, acta de nacimiento requerida para un dependiente o a menos que se presente un pasaporte que tenga fecha de ingreso a los Estados Unidos, registros médicos dependientes menores de 6 años únicamente, y registros escolares para dependientes menores de 18 años únicamente. Aquí lo que indica es que el pasaporte es el documento, digamos, más importante y fácil de poder presentar. Ahora, es bien importante que ustedes estén claros que este documento, como se requiere original, los documentos van a ser enviados, y ustedes tienen que estar claros que vamos a tener que enviar el pasaporte o los documentos que veamos de manera original, no copias. Tenemos dos opciones para enviar. La una es enviar estos documentos. Vamos a llenar el formulario W7 y podemos enviar a esta dirección, que es el ITIN Renewed Reserve and Austin Service, a esta dirección. Si necesita su pasaporte o sus otros documentos por cualquier propósito dentro de los 60 días, la recomendación es que usted esté claro que durante los 60 días que está haciendo la solicitud del ITIN, usted no va a tener su pasaporte. Entonces, es bien importante que esté claro que durante este tiempo no lo va a tener porque se va a enviar. La otra opción que tiene también para obtener, para enviar el ITIN, es en persona. Si usted puede solicitar un ITIN en persona utilizando los servicios de un agente tramitador autorizado por el IRS, esto evitará que usted envíe por correo sus documentos originales. Es decir, puede pedir a esta persona autorizada que pueda otorgar una autorización de que los documentos son originales y le pueden ayudar. Otra de las maneras es los agentes tramitadores autorizados de Bloomington, Normal, Champagne, como son estos que están aquí, ustedes lo pueden ver. Aquí están las direcciones, son tres. Claro que estas direcciones, pues, tiene un costo. Ellos no lo hacen gratis, pero también les pueden ayudar para que no tengan que enviar sus originales. Otra opción es el centro de asistencia de los contribuyentes. Esta, digamos, que es la mejor opción. Es un centro de asistencia de los contribuyentes, se llama TAG. Es la mejor forma. Pero lo que ocurre con esto es que tienen, es un centro que usted tiene que obtener una cita. Y, pues, obviamente, como es un lugar que es gratuito, tiene muchas citas. Entonces, sería importante que si ustedes están por sacar su ITIN, pues, tengan el tiempo de hacer la llamada y, pues, de tener la paciencia de que les contesten y les den una cita. Aquí está el número de teléfono al cual ustedes pueden llamar. Podrían anotar. Es el 844-545-5640 para una cita. ¿Y cómo podemos obtener un ITIN? Paso 3. Vamos a mirar, vamos a llenar juntos cómo es el W7. Es muy fácil. Vamos a compartir en este momento la pantalla. ¿Me podrían indicar si pueden observar la pantalla del W7? Sí. Perfecto. Ok. Es muy sencillo esto de llenar la página del W7. Es bien importante que aquí pongamos que, en el caso de solicitar un ITIN nuevo, vamos a poner una palomita aquí donde dice solicitar un ITIN nuevo. En el caso, obviamente, si estamos renovando, vamos a colocar en la parte de acá. Pero si es por primera vez, vamos a poner solicitar un ITIN nuevo. Lo siguiente importante es que, pues, las personas nos preguntan, ¿por qué debemos colocar la letra C que dice extranjero residente en los Estados Unidos? Pero las personas me dicen, pero yo no soy un residente de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con el estatus migratorio. Quiere decir nada más que nosotros estamos viviendo, que tenemos una dirección aquí en Estados Unidos. Por eso debemos colocar, ya sea si estamos viviendo aquí extranjeros residentes en Estados Unidos o la letra B que dice extranjero no residente que presenta una declaración de los impuestos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Creo que no. Bueno, entonces, en la parte donde dice nombre es muy sencillo. Va a poner el nombre, el segundo nombre, el apellido. Es bien importante que ustedes pongan en la parte donde dice nombre, tal como está en su pasaporte o en su identificación. Porque si, por ejemplo, mi nombre es Mariela Salazar, pero normalmente en el trabajo me conocen con el apellido de mi esposo, que es Pasquel, entonces yo no puedo colocar aquí Mariela Pasquel, porque así no lo voy a encontrar en mi documento original, que es el pasaporte. Entonces tenemos que poner igualito como se encuentra en nuestra identificación o en el pasaporte. En este caso sería Mariela y colocamos aquí, si es que tienen un segundo nombre, el apellido. Aquí vamos a colocar la dirección. Muy sencilla en la que están actualmente. Esta parte de aquí de domicilio en el extranjero es para aquellas personas que, pues nada más vienen por ciertas temporadas, pero en realidad están viviendo en otro país. Están en México, están en Ecuador. Ahí deberíamos llenar esto, si no, de lo contrario, nada más. El nombre, apellido, la dirección actual, la fecha de nacimiento. Tenemos que apuntar aquí, tal como nos indica, primero el mes, el día, el año. El país de nacimiento, la ciudad o estado donde nació, si es hombre o mujer. Y el documento que estamos añadiendo, que estamos adjuntando a este documento W7, que ya puede ser el pasaporte. Simplemente si es el pasaporte, ahí lo dejamos, es el pasaporte. Pero si no es el pasaporte, vamos a tener que ingresar, ya sea lo que estamos ingresando, licencia de conducir, otro tipo de documentación, pero tenemos que colocar aquí, qué estamos ingresando, qué papel estamos poniendo ahí. Debemos poner ahí la fecha de llegada a los Estados Unidos. Adicionalmente, tenemos aquí que firmar la fecha y el número de teléfono. Eso sería todo. En caso de ser padre, podría escribir aquí que es padre de la persona que está abriendo su ITIN. ¿Residente o no residente? Residentes estuvieron en los Estados Unidos por lo menos 31 días del año en curso o por lo menos 183 días de los tres años anteriores. Es decir, a estas personas se les considera residentes. Si es que está al menos 31 años de este año en curso o si de los años anteriores al menos se ha quedado en Estados Unidos 183 días. ¿Cuándo debo solicitar? Usted debe solicitar el ITIN en cualquier temporada del año. Sin embargo, si la declaración que usted incluye en el formulario W7 es presentada después de la fecha en el límite de declaración, podría tener intereses o multas. Eso no se refiere a que va a tener multas por el W7, sino que usted tiene que reportar los taxes, como ustedes saben, hasta cierta fecha, hasta el 15 de abril. Entonces, si es que usted tiene que adjuntar su W7 a su declaración, entonces es bien recomendable que sea hasta la fecha que luego no le incluya ningún tipo de interés. Debe entregar su formulario W7 con la declaración de los impuestos federales entre el 1 de enero y el 15 de abril de cada año. ¿Cuánto tiempo tardará en obtener mi ITIN? Pues el tiempo toma de 6 a 10 semanas, dependiendo si el IRS está muy ocupado, si tiene muchas solicitudes. Si el IRS aprueba su solicitud, recibirá una carta con su ITIN. Esto quiere decir que si ya ha sido aprobado su número de ITIN, lo más probable es que le envíen una carta y también le envíen sus documentos a su domicilio antes de que llegue el documento que indica el IRS. El ITIN no es como el Seguro Social una tarjetita, es un documento con nuestro nombre y con los números que nos indican del ITIN. Otra cosa que ustedes podrían hacer es para verificar qué pasó. O sea, después de las 6 semanas y 6 o 10 semanas no saben nada, no ha llegado ninguna carta. Ustedes podrían llamar a estos números que tenemos aquí, que es el 1-800-829-1040, y preguntar en qué estatus está su solicitud. Pero no lo hagan antes de las 10 semanas porque obviamente no van a tener ninguna respuesta. ¿Es necesario renovar mi ITIN? Pues sí, tiene que renovar su ITIN cada 5 años, en caso de que lo haya usado continuamente pagando sus impuestos con el ITIN. Pero en caso de que no lo ha usado durante 3 años, no lo ha usado tal vez, pues no está trabajando, alguien está viviendo con alguien, no ha necesitado reportar sus taxes. Entonces resulta que usted ya tenía su ITIN y en el caso de que quiera ya en este momento usarlo, pues si no lo ha usado durante los 3 años en ese momento consecutivos, ya tendrá que renovarlo. El proceso para renovar el ITIN es igualito al proceso inicial de solicitud. Es decir, lo único que va a variar es que en vez de poner la palomita donde se pone ITIN nuevo, vamos a poner renovar. Otra pregunta que nos hacen es, ¿puedo tener un ITIN para mi hijo? Sí. Si su hijo no califica para tener un seguro social, esto es que no nació aquí en Estados Unidos, es decir, nació en otro país, vino con nosotros, si califica para obtener un número de seguro social y lo puede pedir conjuntamente con la petición de su ITIN. Esto le permitirá reclamarlos como sus dependientes luego de recibir beneficios como un crédito de los taxes por los hijos, crédito por costos del ciudadano, de dependientes o créditos por educación superior. Sin embargo, solo tener un ITIN no es suficiente para reclamar a los hijos como sus dependientes. Sí. Así que, ¿tienen alguna pregunta? Sí, ¿escucho, Mariana? No, no les escucho la pregunta. Ok, otra vez. Si los 180 días tienen que ser corridos. Si los 180 días tienen que ser corridos. Los 183 días para estar considerados como parte del tiempo, sí. Dentro de los, no tiene que ser corrido, tiene que estar durante el tiempo de tres años, se le considera que esté 183 días. Aproximadamente dos o tres meses de cada año, si no es que se le considera que se le considera 183 meses de cada año, tiene que vivir. Tengo que estar en pausa. No sé qué pasó. A ver si no se veas. Mariana, ¿nos escuchas? A ver si no se veas. Creo que ella perdió su conexión. Si alguien menciona alguna pregunta. Sí. ¿Ladio? Sí, sí, sí. En el caso de solicitar el ETI para unir, ¿se marca la casilla D o también la C? Vamos a ver, a ver si puedo ver el formulario. Porque si hay uno que dice dependiente de una persona, vamos a ver si es la D. Dependiente de un ciudadano extranjero residente de los Estados Unidos, sí. Entonces, si solo está solicitando por un niño, entonces va a entregar W7 con la casilla D marcado. Pero si todos están solicitando, imaginemos que tenemos una familia de cuatro personas y mamá quiere un moritín, papá quiere un moritín y los hijos quieren moritín, tenemos que entregar cuatro formularios W7, uno para cada persona. Entonces marcamos casilla C, mamá y papá, casilla D, para los hijos. Perdón, los corredores dicen que son en tres años, en ochenta y diez. Sí. Y por ejemplo, cuatro meses, un año, está bien. Cuatro meses, no suma a ciento ochenta y diez. Ciento ochenta y diez. Entonces imaginamos que cuatro meses en 2020, luego tres meses más en 2021, y luego un mes o dos meses más en 2021. Ya hasta los tres. Sí. Ok. Entonces, we got to have to go through the full time to each race in this time. Ok. ¿Quién me va a volar? Si yo, bueno, se puede presentar, se necesita un kit que, si los hijos tienen seguros de un SSM, y él me va a reclamar como dependiente. ¿Por qué vamos a pasar al diez cuarenta? ¿Por qué ella no tuvo la oportunidad de mostrar diez cuarenta? Y es posible que ella va a regresar con nosotros. No va. No sabemos. Fue por accidente. ¿Por eso sería otra forma que te den? Sí, eso es lo que van a hacer si ustedes van a un agente. Ya regresamos. Si ustedes van a un agente para preparar los impuestos, ese es el formato que van a llenar. Y para presentar conjuntamente, aquí en la primera caja va a poner el nombre del esposo, que si tiene seguro social, y en la segunda caja van a poner nombre de la esposa que no tiene, y en vez de poner algo aquí van a poner aplicado, applied. Y luego con eso, el IRS o el gobierno va a saber que está buscando un W7, ajuntado a esta indicación. Entonces, sí, para reclamar se necesita un número W7, y la primera vez cuando una persona está solicitando su número W7, ponemos applied y aplicamos W7. Y así se hace. Igual con los hijos, la gente que está preparando, el contador o cliente que está preparando el despacho, va a poner los nombres de los hijos, y en esta caja va a escribir applied o aplicado, y va a aplicar W7, y cuando el gobierno ve que aquí dice applied, van a ver el W7 aplicado para aplicar un documento. para presentar más. Bueno, pues si están en vivo, no sé si están cómodos con esto, o podemos mover la cámara, como ustedes hacen, porque camina de minas y todo. o si no quieren que las preguntas estén en el Facebook, podemos cerrar ya la misma. Como sea. Camina, la directora de programas están en el que está. No sé si Mariela mencionó que hay que presentar los impuestos en papel la primera vez, cuando una persona está solicitando un rutin. Normalmente después de eso, podemos presentar nuestros taxes en internet. Hay muchos programas gratuitos para hacer eso, pero no se puede. La primera vez no está sacando un rutin, tiene que hacerlo en papel, porque los programas en la computadora no le van a dejar escribir applied. Solo van a aceptar un número. Entonces tiene que estar en papel. Y si es posible que una persona prepare sus propios encuestos, pero es muy sencillo. Mejor una gente la primera vez ya. Ok. Ok. Vamos a salir. Hola, perdón. Hola, no sé qué pasó. Se salió de la. También estuvimos contestando unas preguntas. ¿Tenías más? ¿Quiere seguir? ¿Dónde estás? Bueno, tal vez llenar. No sé si ya les indicaste acerca de cómo llenar un poquito los impuestos. Sí, la pregunta será cómo uno puede reclamar a un esposo que ya no tiene su seguro social y cómo podemos reclamar a los hijos. Y, entonces, Y, entonces, ¿Cómo se puede reclamar a un esposo que se puede reclamar a un esposo que se puede reclamar? ¿Cómo se puede reclamar? ¿Y qué es? Ok. ¿Qué es? Bueno, ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, i have a question no no sé si lo oí o no pero cuando pueden aplicar por el eting cuando puede no tiene que ser si puede ser tiene que ser un mes del año o pueden pueden ser como en diciembre ya que saben o bueno puedes puede aplicar cualquier momento que decidan pero si tienen que tener en cuenta que para solicitar el eting tienen que haber declarado sus taxes es decir yo quiero obtener mi número de eting tengo que haber bajado aunque sea una pequeña cantidad el mínimo es 400 dólares si yo he hecho 400 dólares el año anterior voy a declarar mis taxes y conjuntamente puedo sacar mi eting es importante tener en cuenta eso si no puedo si yo quisiera sacar nada más mi eting number no puedo obtenerlo si no hago mi declaración de impuestos no sé si quiere aclarar tu pregunta sí gracias muchas gracias gracias rubín una pregunta me escucha si yo le escucho si yo no hice nada de no genera ingresos pero mi esposo si esposo me quiere reclamar tengo que generar la pregunta es tu esposo tiene un número de seguro social y perfecto entonces en la en la en la cuando se va a hacer la declaración va a pedir tu esposo primero va a poner su número de seguro social pero tú eres la persona que está solicitando en el 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 y number entonces se coloca en la partecita donde está como nuevo se coloca solicitado o sea aplicado apply es decir puedes tú pedir tu iting number pero tienes que a esposo es el que va a declarar los impuestos esa es la pregunta verdad si tu esposo está trabajando y tú no trabajaste entonces tu esposo puede declarar los taxes y solicitar tu iting number y como parte de la declaración de él y tiene alguna explicación si por ejemplo no lo solicita o sea bueno no va por otro lado eso si va la declaración escrita pero no lo puede hacer en una declaración por internet no te escuché muy bien la pregunta que si él quiere hacer la declaración por internet o entiendo ya no 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 tendría que ser en papel o sea tiene que ser en papel porque en este caso vas a solicitar un número de iting primera vez entonces en este caso tendría que a menos que tenga la opción de llenarle también el w7 que acabamos de revisar es que tiene la opción también de llenar esto y pues en realidad como como te indicaba tiene que enviar los documentos o sea no hay no hay la forma de hacerlo por internet porque tenemos que enviar en este caso tendrías tú que enviar el documento original que viene siendo el aporte o los otros documentos que tú tienes si es que no tuvieses el aporte entonces es un amite que por primera vez luego después posiblemente lo haga simplemente por online pero en este caso la primera vez es bien importante o bueno no se podría de hacer de otra manera porque tenemos que enviar nuestros documentos a esa dirección a ver en otro caso si yo no llamara al centro para ir en persona a una cita y que me asignen el iting puedo ir que me den el número y después ese número ponerlo en su declaración de impuestos por internet puedes ir a ese lugar para que te ayuden y lo que pasa es que mira tienen que estar las dos cosas juntas cuando tú envías la declaración de los taxes en esta ocasión digamos por primera vez que quieres sacar tu iting entonces tienen que estar las dos cosas juntas porque si no tu trámite se va a retrasar o posiblemente incluso no se llegue a concluir porque tiene que estar tanto la declaración del año anterior del año que acaba de terminar es decir en este caso sería el 2022 y el W7 es el documento que tienes que llenar para solicitar tu iting number y necesitas enviar tu documento original entonces el caso que tú me estás indicando puede hacer una parte aquí y la otra parte no porque va a ser complicado no vas a llegar a completar tu trámite ¿quedó claro? no me acordé a la opción número 3 que ya sí igual sí 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 y luego certifican los documentos y te van a dar una certificación de los documentos y en vez de mandar los documentos originales vas a mandar el papel sellado el papel certificado el W7 y los impuestos de este año al IRS entonces no hay mucha diferencia el único es que no tiene que mandar los documentos originales aún tienen que esperarlos seis a diez semanas para sacar uno y tiene el único beneficio es no tener que mandar documentos originales Mariela vas a reclamar a un hijo dentro de los impuestos del año que acaba de terminar no es necesario tener el número de TIN solo el formulario W7 correcto con esto va a recibir su número de TIN bueno, no es necesario esperar esas seis a diez semanas para recibir el número de TIN solo haber rellenado la forma W7 con los documentos o validados originales sí, sí, sí y el por ejemplo la razón por reclamar a un juez para recibir un reembolso de los impuestos del gobierno o posiblemente otra razón pero el reembolso va a ser y con o no es fácilmente al mismo tiempo pero con el el nuevo ITI entonces no no a través entonces no hacha no te adelantan no sé Mariela me explico el proceso el reembolso va a venir en el tiempo normal dentro del tiempo normal y el proceso de el de TIN no va a pasar Mariela, tengo otra pregunta sí, dime otra pregunta si he trabajado con un número de seguridad social falso un número que no es mío ya explicas ya explicas eso qué va a pasar aún puedo sacar ok lo que lo que va a ocurrir es por ejemplo si una persona está trabajando con un número de seguro social pues que se consiguió y que tiene otro nombre Pedrito Pérez y pues tiene el nombre verdadero lo que va a pasar es que tiene que declarar sus taxes con indicando que está trabajando con este nombre tiene que indicar eso de tal manera que en algún momento que pueda tener la oportunidad de arreglar sus papeles va a tener la opción de que la declaración de sus impuestos de los años anteriores se hace un link de su nombre verdadero con el nombre que está trabajando la persona y no reportan eso a la la inmigración ¿verdad? no no como habíamos indicado es bien importante que estemos claros que lo que lo que quiere el IRS es pues obviamente y hacer los taxes de las personas para de alguna manera en algún momento se pueda arreglar los papeles como un requisito pero no completamente no no el IRS no presenta ninguna información ni da ninguna información al sistema de inmigración por esa parte podemos estar tranquilos entonces puedo sacar mi número de ti o presentar mi número de ti y el dos que me dan el trabajo que tiene el número que no es mío no hay que tener miedo de hacer eso porque en su lado hacen este proceso yo tengo una pregunta en el caso para el fin de primera vez tengo entendido que te pedimos un cierto mínimo número de días para que hayas estado en los Estados Unidos en el caso de los mandanos de dado o del pez que no tienen no la respuesta ¿con qué documento comprobar esa distancia? no sé si sabemos la respuesta Mariela me están preguntando sabemos que tienen que estar por 183 días al mínimo para sacar el número de ti en el caso de los hijos por ejemplo ¿cómo si es un bebé por ejemplo cómo vamos a comprobar que ha estado aquí en los Estados Unidos tanto tiempo o ellos creen nuestra palabra? pues en el caso de un bebé en el caso de un bebé podría ser por medio de las vacunas o por medio tenemos que llevar a nuestro bebé al doctor entonces podría ser esa una forma de demostrar que el niño o el bebé está aquí en los Estados Unidos tenemos unas preguntas que han llegado en línea por internet uno dice si yo he trabajado ¿cómo puedo declarar los impuestos si aún no tengo mi número y tiene? creo que ya explicaste pero una vez más para aclarar que me podrías repetir porque no te escuché muy bien lo que me dijiste si yo he trabajado ¿cómo puedo declarar los impuestos si aún no tengo mi número y tiene? van a ir las dos cosas de la mano tiene que declarar los impuestos por decir dar un ejemplo si la persona llegó en junio y empieza a trabajar tuvo trabajo obviamente tuvo que trabajar tiene cinco meses de trabajo y tiene que declarar sus taxes y a la vez solicitar su número de ITIN pero en este caso cuando está solicitando y cuando está haciendo sus taxes se coloca en la parte del formulario aplicando es decir no tiene un número de ITIN aún pero significa que está adjunto el W7 que próximamente le van a dar un número de ITIN y también otra pregunta de la internet creo que creo que eso le sirve para un trabajo no te escuché perdón creo que eso le sirve para un trabajo oh es que viene si no tengo ingresos ni voy a trabajar bueno si no tiene ingresos y no va a trabajar pues posiblemente no necesita un número de ITIN porque no requiere reportar sus taxes sí posiblemente sea el caso de alguien que está estudiando pero también una de las opciones es aplicar a una posible beca o algo que le van a pedir su número de ITIN disculpa si sirve para sacar la licencia otra pregunta sirve para sacar una licencia de manejar muy buena pregunta yo creo que no porque si tienen número de seguro social puede sacar una identificación roja la licencia que tiene la palabra roja pero si no tiene número de seguro social que tiene roja va a tener que presentar un pasaporte comprobante que ha vivido aquí en Illinois un año y otras cosas comprobantes del domicilio y luego puede sacar la licencia con la palabra morada solo para ya solo tenemos unos dos minutos muchas gracias soy invitación por venir a Mariela por presentar la siguiente semana jueves a las 5 tendremos al abogado sobre nuestros derechos de trabajo y compensación si quieren preguntar o tienen preguntas y conocen a algunas otras personas también gracias gracias pasen muy bien adiós